En el continente europeo y específicamente en Dinamarca, en Copenhague, residentes bolivianos ejercieron su derecho a elegir a nuestros representantes desde muy temprano. En Dinamarca ya son las 8.30 de la mañana y estamos dando inicio a la votación. Aquí nuestro presidente está poniendo ya las actas llenadas. Bueno, vamos a inicio a la votación, señores. Totalmente limpia. ¿Pueden verificar? Lo que yo siento en el día de las elecciones de 2014 es una mezcla de nostalgia, alegría y orgullo de poder inercer el derecho de elegir a nuestros representantes. Lo que siento en el momento es cierta responsabilidad bastante grande por decidir cuál será el futuro del país y siento seguro, satisfecho con el voto que tuve la oportunidad de emitir y bueno, esperando que salga lo mejor para el futuro de nuestro país. Y saludos a toda la familia y ya nos vemos en unos días. Saludos a la familia, a los amigos y a todos los que nos han reconocido y se sonríen al vernos. Saludos a la familia, a todos los que nos han reconocido y se han reconocido y se han reconocido. Gracias.